Solamente rescataría algunas cosas. El libro es un ejercicio, en primer lugar, de transparencia. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Puse hasta la foto de la primera casa en donde nací, crecí. Mi familia. Los grandes impactos que te llevan aquella chispa o aquel momento a ser lo que hoy eres. Porque si ustedes se regresan en el tiempo, pues no había ningún elemento en mi infancia, en mi primera infancia, para suponer que hoy estaría aquí.